Muchas gracias, señor presidente de la conferencia, excelencias y honorables consejeros, en nombre de la Administración española, permítanme agradecer al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos la organización de esta importante conferencia en la cosmopolita y acogedora ciudad de Dubái. Quiero comenzar mis palabras en esta conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, agradeciendo la oportunidad que se brinda al Reino de España de continuar participando plenamente de las actividades y proyectos de la Unión, así como de exponer las motivaciones que nos traen a presentar una candidatura española al Consejo de la organización. Como miembro fundador de la Unión, España ha permanecido consciente de la relevancia de las actividades que entonces nos llevaron a agruparnos como Estados en una organización basada en la cooperación y la asistencia mutua. Esta relevancia, lejos de retroceder, ha seguido creciendo hasta alcanzar una máxima trascendencia en el desarrollo económico y social, con incidencia también en el plano de la política y la seguridad. Compartimos, por tanto, con la Unión una misma visión sobre la importancia de la conectividad y su valor como factor de crecimiento económico y consideramos las políticas basadas en la conectividad como un elemento tractor para el desarrollo asociado a la digitalización de la economía y la sociedad. La transversalidad de la digitalización y la conectividad hacen de esta materia una responsabilidad de primer orden para los gobiernos en el aseguramiento y la garantía de la inclusión digital de la ciudadanía. Por ello, es fundamental combatir las vulnerabilidades, las desigualdades, las brechas y las nuevas formas de pobreza que la digitalización puede conllevar. No podemos dejar a nadie atrás. Los momentos de transición hacia un nuevo paradigma económico y social son instantes de especial vulnerabilidad para aquellos colectivos en situación de desventaja. Por este motivo, queremos señalar y evidenciar la brecha de género como una prioridad en nuestra visión y en los proyectos a poner en marcha desde la Unión. España es considerada una referencia en políticas de conectividad por el número y por la calidad de sus experiencias, por la excelencia de la industria que da soporte a las iniciativas basadas en conectividad y por la normativa técnica que aquí se ha conseguido generar. Lo que ha servido de base para la definición de recomendaciones de carácter internacional por parte de organismos internacionales como la propia UIT. La cuestión, pues, de la conectividad es fundamental para alcanzar los objetivos globales de crecimiento sostenible concretados en la Agenda Conectar 2020 para el desarrollo de las telecomunicaciones definidos a propuesta del Gobierno de Corea y que España apoyó sin reservas en vista de su impacto en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Al respecto, quisiera señalar el cumplimiento por parte de España de los objetivos de penetración establecidos por la Unión, así como los esfuerzos realizados y proyectados en infraestructuras, lo que incluye el despiliegue de redes ultrarápidas. Igualmente, quisiera señalar el alineamiento y sintonía de los planes españoles para el próximo cuatrienio en materia de telecomunicaciones con los objetivos del Plan Estratégico de la UIT que previsiblemente adoptará esta conferencia. En este sentido, España tiene entre sus objetivos abrirse al talento y a la inversión internacional para el fomento de los servicios digitales a desarrollar a partir de esas infraestructuras. Quiero concluir reiterando el pleno compromiso de España con las actividades de la Unión. Su participación activa en las principales reuniones y conferencias, así como la copresidencia de Unidos por las Ciudades Inteligentes y Sostenibles y la vicepresidencia del Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Para este Gobierno, que hoy represento, supone un reto y una satisfacción presentar esta candidatura para la que solicitamos su confianza y apoyo en la esperanza de poder seguir cooperando y reforzando los estrechos vínculos con la organización y con sus Estados miembros en la realización de proyectos tan estrechamente ligados al desarrollo económico y social y al correcto desenvolvimiento de nuestros ciudadanos en una sociedad inclusiva y plural. Señor Presidente, por favor de España, deseamos los mejores de esta conferencia. Shukran, muchas gracias.